Pienso en pizza todo el tiempo, bebé Disculpa Ups, que llegó Beyoncé ¿Qué es lo que miente hermosa? Bienvenidos un día más con lo más hermoso, fabuloso, increíble, más bello de una pizza que existe en todo YouTube Yo Señores, miren qué hermosa está mi peluca con todo su color y vaina Mi pelo natural Yo sé que yo siempre digo eso, pero para recordárselo Que es mi pelo natural ¿Cómo están, señores? Yo en el día de hoy estoy súper emocionada Sí, estoy en YouTube, no se sorprendan Yo sé que yo hago un video una vez al año Perdónenme Yo quiero ser consistente y como hacerle los mejores videos del mundo Pero ustedes saben cómo yo soy Yo siempre me distraigo con las cosas que están pasando en la vida y como que Me pierdo Dios mío, ¿ustedes escucharon esa tos? Líbreme del coronavirus Señores, esa vaina del coronavirus es en serio Hay mucha gente que lo están tomando como un relajo Y no, lávense la mano, cuiden, traten de no salir tanto de fiesta Quédense en su casa tranquilo Porque yo no sé ustedes, pero yo no me quiero morir Y yo no quiero que tampoco ustedes se mueran Aunque tampoco es tan serio como la gente Dicen que tú te vas a morir Pero yo tampoco quiero enfermarme Ni que ustedes se enfermen Hay que cuidarnos, hay que cuidarnos Pero bueno, como leyeron en el título Hoy estaré contando los peores errores que tú puedes hacer a la hora de maquillar Yo he cometido todos los errores del mundo Así que yo decidí hacer este video para compartir los errores que tú puedes cometer al maquillarte Porque yo tengo como cuatro años maquillando, maquillando y maquillándome Y yo he aprendido las mejores cosas y las peores cosas Yo sé que yo todavía no soy Ay, la maquillista perfecta, Kylie Jen No, ni James Sarr tampoco Yo no maquillo tan bien todavía Pero yo tengo la fe de que un día sí yo pueda maquillarla así de fabulosa Yo he aprendido también muchas cosas Yo no soy egoísta Entonces lo que yo sé Yo lo voy a compartir y les voy a decir a ustedes Para que ustedes no cometan los errores que yo cometí Yo sé, yo soy tan buena gente Yo soy como una pizza viviente Que no se come Aunque yo sé que muchos querrían comerme Pero no pueden ¡Excuse me! Este mes, como todos los meses Me llegó mi cajita de BoxyCharm Me encanta colaborar con ellos Porque realmente ellos son los mejores para el maquillaje Yo siempre se lo explico a ustedes Si ustedes quieren tener mucho maquillaje Barato, original, lo más populares Porque también en BoxyCharm tienen la mejor emana Y no solamente te mandan, di que, los productos, di que en un mini size Te mandan el size completo, el producto original Voy a callarme la boca y abrir mi cajita de BoxyCharm aquí con ustedes ¡Hola! ¡Eres tan bonita! No más que yo Pero eres bonita ¡Ok! ¡Ok! Un hidratante Una esponja Con body wash Yo me puedo entregar con esto Miren qué rico Yo no me quería bañar hoy Pero me motivaron ¡Uh! Estas cremitas ¡Qué rico! Me mandaron lo mismo que le mandaron a Kylie Jen Me siento pesida Un limpiador facial Es súper necesario Porque hay que grabarse la cara a mí todos los días Y más si tú eres una persona que usa tanto maquillaje como yo Cuida tu piel Una paleta de maquillaje de BoxyCharm Es increíble que BoxyCharm tienen paleta de maquillaje también Estos son los mejores, miren ¡Uh! ¡Uh! Y miren esos colores ¿Tú viste la pigmentación? ¡Yo sé! Un labial de NARS ¡Uh! Otra paleta de maquillaje Nunca está de mal Viene como el blush y el highlight Ya ustedes verán lo que voy a hacer con eso Esto es lo último que hay en mi cajita A ver Miren Straws para salvar las tortugas Esto es muy importante Tiene el cosito para bajar Ok, todo me encantó ¡Ay! Otra cosa más importante Esta caja está valorada más de 300 dólares Y solamente dólares al mes Solamente esta vaina para limpiar la cara Cuenta 100 dólares Yo no voy a discutir esto con ustedes El que sabe, sabe Ustedes están viendo lo que está pasando ahora mismo O sea, si tú amas maquillaje Tú necesitas BoxyCharm Ya voy a comenzar el maquillaje No voy a hablar mucho Porque es que tú es un tema Que yo sé que yo tengo la razón Ellos son los mejores Yo los amo No tanto como a la pizza Pero los amo Voy a hacer una colita Y voy a comenzar con esta cremita Que me llegó en mi cajita de BoxyCharm Que es para los ojos Uno de mis primeros errores Es que yo antes no hidrataba mi piel Dios mío Qué daño yo me estaba haciendo Y yo me preguntaba siempre ¿Por qué mi cara se siente como tan seca? Como una arena Y era que yo no me hidrataba la piel Yo no me ponía primer Yo solamente me maquillaba Y no me importaba más nada Una loca yo era Ahora yo ya tengo un poco más de cuidado Y me cuido la piel Amor propio Amor propio Me voy a poner esta otra cremita de BoxyCharm Qué rico Huelan Hidratación Bueno El primer error que yo cometía Es que yo me pintaba la ceja tan oscura Yo me la augurecía bastante Aquí al alto Y no Hay que darle un flow natural No te exageraba demasiado el maquillaje Todavía lo sigo exagerando Pero hay cosas que no se veían bien Y nadie me lo decía Ni mis amigos me lo decían Si tú quieres a alguien Tú le tienes que decir la verdad Aunque se sienta mal Aunque tú me hagas sentir mal Dime la verdad Yo te voy a decir que a mí no me importa Pero por lo menos dímelo Mira lo que vamos a hacer Esta mitad yo me lo voy a pintar Como yo me maquillaba antes Y esto como yo me maquillaba Ok Vamos a comenzar Con la peor parte Para cerrar con la mejor Así de gruesa Yo me la pintaba antes Ustedes verán esta Y así es que yo me la pinto ahora No sé si ustedes se están dando cuenta De la diferencia Pero vamos por el siguiente paso Me lo voy a limpiar Con este concil Que me llegó en mi cajita De Boxy Shark El otro Otro error que yo siempre cometí Es que yo no tenía paciencia De una manera Hay que tener paciencia Para el maquillaje Yo siempre fui buena Limpiándome la ceja Con concil Como que ese fue un don Que Dios me dio Ustedes están viendo la diferencia No voy a decir nada Bueno Comencemos con la sombra Antes yo también cometí un error Muy estúpido Que yo me ponía la sombra Completamente en el ojo Yo no dejaba como un espacio Ustedes verán Vamos con este colorcito De mi paleta de Boxy Charm Hello Charmer Siempre me ponía un brillito Ahora Como yo me lo hago Ahora Después que aprendí Ok El eyeliner Dios mío Ustedes verán como yo me lo hacía Al que no me crea Lo que yo estoy haciendo Con este lado Vayan a mi primer video De maquillaje profesional Ustedes verán que Todo lo que estoy diciendo Es real El error que yo cometí Es que yo me terminaba Esta línea Súper gruesa Aquí abajo Y no Ustedes verán ahora Como yo me lo hago Bueno las pestañas Yo siempre fui la mejor Pegándome la pestaña Así que Hacemos el siguiente paso Pero les voy a dar un tip Si ustedes quieren pegarse la pestaña Mucho más fácil Pónganse el pegamento En sí Luego se pone la pestaña Para que quede justamente Donde va Yo ya estoy acostumbrada A ponerse a la pestaña Y después pegármela Pero porque Me acostumbré a hacerlo así Pero yo lo intenté Y de ventas funciones Mucho más fácil Si ustedes están comenzando Trátenlo Les va a gustar A mí me gustó Ok Hora de la foundation Yo antes me aplicaba La foundation Así Ahora yo me la aplico Antes que nada La pongo aquí Hacerle un mech Y me la aplico Con la esponja Yo siento que queda mejor Como que penetra más tu piel Ah también le puse un tono más oscuro Porque yo siempre me ponía un tono Que no era para mi piel No creo tampoco Que aplicarlo con la brocha Sea un error Pero a mí Me sale mejor ponerlo Con la esponja Coméntenme abajo Cómo ustedes se la aplican Que la cosa que ustedes Les sale mejor en el maquillaje Que me recomiendan Porque yo sé que me falta mucho Para aprender Y así etc Ay y ahí viene la peor pal Yo antes cometí el error De hacerme el contour De esta manera Dios mío Qué era lo que yo estaba haciendo Qué era lo que yo estaba haciendo Y yo no me recuerdo Con que yo me lo difuminaba Creo que con una esponja Yo no le hacía Dique así Empalpadita Yo le hacía así Eso es un error No lo hagan Ni me pregunten Qué era lo que yo pensaba Que yo estaba haciendo Pero yo lo hacía eso Yo no sé por qué Y me aplicaba el concealer Así Hasta que ya no se veía Más producto Ahora Yo me hago el contour Así Ahí va uno de los peores errores Que yo cometía Yo sé Todos estos son los peores Pero Dios mío Miren Yo me ponía Tanto Yo todavía cometo este error A mí me encanta Ponerme mucho de esto Así No ni siquiera Yo me lo ponía Como una brocha Para ponerme Lo exagerado Por ejemplo Así Y aquí Y ahora yo me pongo Así Un poquito Como Solamente por arriba Qué diferencia 5 minutos Ok Ahora va la parte del blog Antes yo me ponía el blush así Así literal Yo juraba que se veía bonito Ahora yo me lo aplico así No tanto Pero que se vea colorado Dios mío Yo estoy amando esta paleta Que me mandaron de BoxyCharm Wow Qué pigmentado Entonces lo brillito Yo siempre me ponía mi brillito En la nariz Antes yo me ponía brillo así O sea bastante Ahora me lo pongo así Espero que ustedes me estén dando cuenta Porque yo sé que es difícil Antes yo me aplicaba Brillo así Ahora así Que se note Pero no como antes Como demasiado Yo antes siempre me ponía Labiales más claros Como este Lo que es un error Porque yo siento Que no es para mi piel Y ahora me aplico Como más oscuro Como este Que me mandaron En mi cajita de BoxyCharm Spray No me voy a poner Mi error Porque yo antes No me ponía spray Para sellar mi maquillaje Era otro error Y bueno señores Listo Amé demasiado Mi caja nueva de BoxyCharm Cuéntenme si ustedes Ya tienen la suscripción Si aman tanto el maquillaje Como yo Que me recomienda Señores Miren qué diferencia Yo antes De verdad De verdad No me arrepiento De la manera Que me maquillaba Porque gracias A comenzar a maquillar Me he aprendido bastante Como les digo Todavía no he terminado De aprender Hay muchas cosas Que me faltan Déjame soltar mi pelo Para que pueda Darse cuenta De la diferencia Ustedes vieron ¿Verdad? Si a ustedes les gusta Tanto el maquillaje Como yo No se rindan Que de verdad De verdad Es súper divertido Y van a ir aprendiendo Mientras más se maquillen Más uno aprende Esa es una cosa Que yo he aprendido Oh yo antes Nunca nunca Como que me peinaba Los pelitos de aquí abajo Y miren Y miren que diferencia Le hace a tu rostro Que de verdad Hoy también me ponía Demasiado brillo En las esquinas Yo comenzaba De aquí arriba Así Y terminaba ahí Ahora yo lo hago Así O sea Todavía si me pongo Bastante Pero ahora lo hago Más como en la esquina No tan así Siento que se ve Como más bonito Más recogidito Como menos loca Aunque yo soy una loca Pero yo no trato Como de enseñarlo tanto Yo trato de De actuar normal A veces Como que no se den cuenta Coméntenme Que tal le gustó Si le gustaría Ver más videos así Que video le gustaría Que grabara Yo sé Hay veces que yo no grabo Video por mi ansiedad A veces me deprimo Pero Yo estoy haciendo video No hace mucho Que subí uno Y estoy subiendo otro Y voy a subir otro Que si ustedes me dicen Que hago Yo lo voy a hacer Los amo mucho Dale like Si te gustó Si no Tú sabes que a mí me importa Una ensalada o carajo No me importa Y hasta el próximo video Los amo mucho Recuérdate siempre Que tú eres Lo más hermoso del mundo Y que tú Eres espectacular Inteligente Y que mereces ser amado Tal y como tú eres Los amo Te amo No importa por lo que tú Estás pasando Todo va tal bien Tú puedes Tú eres una reina Los amo Bye Me amo y no me importa Bye Te amo las No espectacular No imagino Gracias.